Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. El momento del barrio Alvarado festeja este domingo 23 su aniversario. Su presidenta Ana Córdoba nos comenta sobre los festejos programados. En el mes de octubre celebramos los aniversarios de inauguración de la Plaza Alvarado y de creación de la comisión, 22 y 27 años respectivamente, y los celebramos el domingo 23 con una jornada a partir de las 10 de la mañana. Bueno, principalmente la participación de los escultores Adriana Pantanali y Luis Monfort que van a venir a hacer nuevas esculturas para la esquina de Hipólito Yrigoyen y Necochea. Va a constar de dos bancos con esculturas de animales y el cartel con el nombre de la plaza donde va a figurar también el nombre de la fecha de la inauguración de la plaza. Ellos trabajaron los troncos que están en esa esquina y también los autores de la escultura del indio y del gaucho que son los que están actualmente. La idea es que ellos van a estar tallando en vivo para finalizar los trabajos y que ya queden colocados en ese día y a las 11 y media de la mañana aproximadamente van a dar un taller sobre tallado y el uso de herramientas. Esto, todas las personas que estén interesados en participar se pueden acercar esa misma mañana con un poco de anticipación como para que nosotros los registremos y van a poder participar y actuar con los escultores. Y, por supuesto, toda la gente que quiera ir a observar y ver cómo es el trabajo por supuesto que están todos invitados. La tribuna ya ha sido limpiada y pintada y la idea es hacer también un mural sobre el sector de los escalones. En eso están trabajando pintores locales y que también van a estar haciendo su tarea ese domingo. No sé si van a poder finalizarlo para esa fecha pero por lo menos va a estar presentado lo que se va a trabajar. La idea es que vamos a estar toda la jornada así que al mediodía va a haber servicio de cantina para toda la gente que esté trabajando y, por supuesto, para todos los vecinos y comunidad que se quieran acercar. Y a partir de las 14 vamos a tener entretenimientos para los chicos. A las 15 aproximadamente una actividad que tiene que ver con que en el mes de octubre se celebra todo lo que es prevención por el cáncer de mama así que vamos a tener una actividad consuelta de globos y plantado de un olivo todo por colaboración que tenemos de vecinos y, bueno, seguramente va a haber alguna actividad así tipo de danza y demás con participación de gente local y, bueno, a partir de las 16 todo lo que son música, bandas locales y vamos a cerrar con el grupo Proyecto Banda que, a su vez, va a estar todo el día porque nos van a estar pasando música todo el tiempo y van a cerrar ellos con su actuación. Por supuesto, una invitación a todos los vecinos y a toda la comunidad que se acerque. La idea es estar todo el día en la plaza así que, bueno, con distintas actividades en distintos horarios, así que los invitamos a todos y, por supuesto, el agradecimiento al municipio que nos está haciendo la colaboración desde Cultura, desde Obras, desde Ustedes de Prensa así que, bueno, un agradecimiento para todos. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana Recolección de residuos En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4 En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana Recolección de ramas y escombros en Maipú Ramas, martes y jueves por la mañana Escombros, miércoles y viernes por la mañana Limpieza vía pública en Maipú Lunes a viernes de 7 a 13 horas Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas Viví Maipú en Verde Las obras de Maipú están en marcha Se están haciendo tareas de bacheos y reparaciones en diversos puntos de la planta urbana de la ciudad Nuestras calles están quedando más lindas y transitables La repavimentación también se está realizando en varios cruces de calles teniendo en cuenta la importancia de las intersecciones Estos son puntos neurálgicos en materia de seguridad vial Además, seguimos haciendo calles nuevas de hormigón con recursos propios y personal municipal Maipú está cada día mejor Ingresá en maipú.gba.gov.ar y conoce todo lo que está en marcha en tu ciudad Vivamos Maipú juntos El municipio de Maipú conjuntamente con AMAR llevan adelante un programa de esterilización de perros y gatos AMAR es un grupo de gente amante de las mascotas que busca ubicar a perros y gatos abandonados en una familia que los adopte Amar no es un refugio ¿Por qué castrar? Un gato castrado es una mascota afectiva Una gata castrada siempre está en la casa y no atrae gatos La castración en los perros previene problemas de salud y comportamiento Una perra castrada aumenta su expectativa de vida No tiene celos, no ensucia ni escapa Solicitar turnos en dirección de bromatología Madero 383 de lunes a viernes de 7 a 13 horas Castrar es un acto de amor y cuidado absoluto Vivamos Maipú juntos El jefe de la policía comunal, comisario Ariel Alvarez viene desarrollando en forma conjunta con el intendente Matías Rapalini y la secretaria de gobierno Lorena Otermin diversas reuniones con entidades e instituciones locales con el objetivo de darse a conocer explicar su proyecto de trabajo y recabar inquietudes De este y otros temas se refiere en la siguiente nota Buenas tardes, soy el comisario Ariel Alvarez Fui designado como jefe de la policía comunal de Maipú Desde ese momento, desde ese instante que arribé a la localidad lo primero que hicimos es tener contacto directo tanto con las autoridades policiales y las autoridades del Ejecutivo Municipal y en una forma de trabajo que ya la he implementado en otros lugares que es por lo menos mi temática de trabajo una de ellas es tomar contacto directo con las distintas instituciones intermedias las entidades no gubernamentales y la sociedad de fomento para que obviamente cada uno de los vecinos conozca quien es su comisario tengo una temática de trabajo que es de puertas afuera no de despacho, sino simplemente de atrás del escritorio creo que no tomo real dimensión de las cuestiones por motus propios entonces bueno, una de las aristas es pedirle al Ejecutivo Municipal que nos sea intermediario para tratar de canalizar una reunión directa con los vecinos y entonces que cada uno de ellos cada sociedad de fomento, cada entidad barrial sepa quien es su comisario y obviamente tomar contacto directo con la problemática que pudiera tener cada uno de los barrios porque de esa forma nosotros haremos el análisis correspondiente para poder desplegar las acciones preventivas para poder focalizar o solucionar o por lo menos empezar a darle una parte de solución al problema que ellos nos planteen obviamente atendemos de las dos partes porque también es importante que uno es bien recibido por los vecinos y esto se ve que ha gustado que uno vaya a tomar real dimensión de lo que sucede pero simplemente lo que se habla es diagramar políticas públicas de seguridad o un plan integral de seguridad que es en forma conjunta atento a los tiempos que vivimos todos sabemos que no hay soluciones mágicas para los temas de la seguridad y que hay una multiplicidad de factores que inciden en el tema de la seguridad entonces bueno, hablándolo es una forma de encarar la situación y buscar acciones coordinadas en forma conjunta entre las autoridades que tenemos que resolver en seguridad las autoridades municipales que tienen la posibilidad de diagramar las políticas públicas y los vecinos que ven situaciones que a veces escapa a los funcionarios que tenemos la responsabilidad entonces en una forma conjunta aceitado estos mecanismos de sociedad autoridades policiales y autoridades municipales buscarle una solución a los problemas que se planteen y también para tomar se trata del mismo más de las reuniones que estoy tratando de tener casi en forma constante y diaria para tomar dimensión y conocer a cada uno de los actores que inciden en el desarrollo social de la comunidad siempre en busca de mejorar cuestiones y buscar la, no sé si la perfección pero por lo menos buscar las soluciones para los problemas que se planteen es tomar real dimensión de lo que uno va viendo, observando y las inquietudes que cada uno de los actores tengan con la policía tratar de receptarla para buscarle en forma conjunta las soluciones es una mecánica de trabajo que llevo desde hace mucho tiempo que es estar en contacto directo con los vecinos, con las instituciones para poder acercar esa brecha que hay siempre entre la institución policial y la sociedad de esa forma obviamente trabajando en conjunto la seguridad la solucionamos entre todos fui hasta hace unos días director de dos escuelas de policía de prevención local así que de hecho he venido teniendo contacto directo con el comisario inspector Díaz el director de la escuela y con su equipo de trabajo y de hecho he estado visitando la escuela en varias oportunidades y he tratado de darle algún tipo de charla también a los cadetes puntualizando, profundizando en los aspectos que uno ha visto en la experiencia de haber conducido dos escuelas por más de un año entonces en esos aspectos también darle por lo menos la experiencia personal a los cadetes y me encontré con un nutrido grupo de cadetes muy respetuosos con muchas ganas de perfeccionarse de adquirir conocimiento y bueno, con un gran cuerpo conductivo que tienen y lo que podamos aportar trataremos de darle las herramientas para que ellos después desarrollen su actividad profesional y laboral en la vía pública de la mejor manera porque ese es el sentido y eso va a beneficiar a toda la comunidad en cuanto a una mayor presencia en la vía pública obviamente todos los actores que intervengan en un plano netamente de seguridad son importantes son bienvenidos este plan de seguridad integral que está disponiendo el Ejecutivo Municipal con la implementación de cámaras el centro de monitoreo obviamente que va a ser favorable para lo que es la seguridad atento a poder tener un lugar donde se recepcione en forma inmediata las denuncias de los vecinos y se puedan direccionar no solamente los móviles sino que se pueda seguir online mediante la visualización de las cámaras en forma directa la situación que está aconteciendo obviamente va a dar una mayor calidad de respuesta y obviamente las cámaras el centro de monitoreo la mayor cantidad de efectivos policiales con la implementación de la policía local y obviamente lo fundamental en materia de seguridad que es el compromiso del vecino el llamado del vecino lo que ve el vecino todo eso obviamente ayuda y canaliza para un mejor proveer de la actividad policial uno ha trabajado en distintos estamentos policiales a lo largo de más de 20 años de trabajo ininterrumpido en lo que es la vía pública y con distintas problemáticas pero siempre en materia de seguridad no hay una menor no hay una cuestión menor mientras haya un delito y haya un notificado de delito para nosotros es importantísimo no tiene nada que ver la realidad de la cual vengo interviniendo en forma cotidiana con la realidad del local pero obviamente tampoco vamos a esperar que sucedan las cosas esto nos redobla los esfuerzos para que si está tranquilo tratar de solucionar los problemas que haya y que esté obviamente que repercuta en lo que es el bienestar de toda la comunidad atento que obviamente yo vengo de trabajar en el lugar donde vivo que fui jefe de distrito o sea como la figura de jefe comunal acá en el lugar donde vivo y obviamente con una responsabilidad mayor un compromiso una predisposición al trabajo para tratar de que mis vecinos viven de una forma por lo menos diariamente un poquito mejor y acá no es la excepción porque obviamente ya es de público conocimiento que me une lazos familiares con esta localidad y que vengo ininterrumpidamente desde hace 18 años que vengo a esta localidad casi cotidianamente casi todos los fines de semana y obviamente tengo mis familiares y mi familia se desarrolla en el ámbito social de acá entonces obviamente tengo la misma predisposición y el mismo compromiso entonces me van a ver que incansablemente trato de todos los días de estar en todos los lugares que me permitan tratando de que la gente conozca cuál es el trabajo de la policía y que obviamente pedirle la colaboración y la ayuda correspondiente porque nosotros trabajamos a raíz de eso del llamado al vecino de la confianza que logremos en el vecino y siempre la gente sabe más en estos lugares donde la idiosincrasia es muy particular sabe quién no es del pueblo qué vehículo no es de acá entonces con todas esas manifestaciones de los vecinos que ven alguna situación que no es la normal o la cotidiana para el desarrollo del pueblo necesitamos que se lo hagan saber a la policía y nosotros intervenir en forma inmediata si no hay ningún inconveniente pediremos la disculpa del caso pero no nos quedaremos tranquilos hasta tanto que tomemos contacto con lo que está sucediendo entonces necesitamos imperiosamente de la confianza del vecino entonces esto de estas reuniones este trabajar este incansablemente caminar las calles del pueblo y tomar contacto con los vecinos nos da una una imagen de la realidad que nosotros tenemos que trabajar entonces y a su vez al vecino le da confianza de saber que tiene una policía que está activa con mucho compromiso con mucha predisposición al trabajo y con ese sentido de pertenencia que necesitamos que los efectivos de Maipú tengan para con su comunidad no, no, no no traje equipo de trabajo interpreto que la calidad humana que tiene Maipú es buena entonces hay que trabajar en perfeccionar algunas cuestiones pero no amerita que hagamos ningún cambio hasta aquí compartimos Maipú Informa TV el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro